Buen día, buen día. Para hablar de la semana del 31 de enero al 6 de febrero. A ver, ¿cómo viene esta semana? Me encanta. Febrero me parece que es como una transición entre la transición que veníamos trayendo de diciembre, de enero, de toda la energía, de Capricornio, Plutón, de mucha transformación. Como en la última parte de ese proceso, por lo menos este año, bueno, este tiempo, digamos, donde está muy activa la zona Capricornio todavía. Capricornio tiene que ver con nuestras metas quizás más elevadas, más profundas. ¿Va a salir un poco de esta energía? Es la energía como de estar transformando, ¿no? Desarrollando nuestro ser adulto, ¿sí? Y en esto, ser adulto, toda esa zona Capricornio, ¿por qué está rágida? Pues atún, o sea, tú no estás en acuario. Y acuario tiene que ver con la libertad. Y entonces esto es como cuando uno cree en la adolescencia que la libertad tiene que ver con hacer lo que uno tiene ganas. El otro día escuchaba un filósofo con mi hijo, que bueno, adolescente, bueno, sí, están en la transición. y hablaba de esto de la libertad el chico tiene como un canal que es filósofo justamente entonces hablaba de la libertad mientras ordenaba ropa bueno, vivo solo pero ahora es como que tengo libertad pero tengo que acomodarle ropa entonces esto es libertad, no se siente tanto como la libertad de lo que yo creía que era la libertad entonces bueno, ahora como miremos la analogia decimos que queremos un montón de cosas le decimos que queremos cambio en nuestra vida pero para llevarnos a ese cambio a veces hay que pasar por situaciones que son un poco incómodas y queremos a toda costa como evitarlas, no? el otro día trabajando con una persona bueno, desde la práctica de yoga ya transitando por un proceso de duelo decir bueno, decime todo lo que tengo que hacer decímelo ya porque quiero que esto pase rápido y hello señoras y señores el proceso no puede ser rápido porque no puedo acelerar el parto hay un proceso que es necesario que puede ser muy incómodo pero que nos está llevando a una gran liberación por eso en esta semana en yoga las emociones empezamos a trabajar esta capacidad de manifestar el cambio y lo estamos trabajando desde el anclar la energía hacia la tierra desde el cuerpo porque yo sigo insistiendo que esto hay que trabajarlo desde el cuerpo nosotros lo hacemos desde la práctica pero vos podés hacerlo desde cualquier disciplina que sientas que resuena con vos pero anclar la energía a la tierra es muy pero muy importante y bueno y esta semana tenemos la luna nueva en acuario divina la luna para poder o sea cuando digo divina digo como una posibilidad que no quiere decir que sea fácil no ni como un camino de rusas no es una una luna que está está el sol y la luna en el mismo grado y Saturno ahí también se atita y estos tres estos tres digamos cuerpos están en cuadratura urana que fue todo lo que nos invitó a trabajar muchísimo en 2021 que sigue durante el 2022 quizás no tan fuerte pero si sigue y que a ver de alguna manera esta lucha entre nuestra vieja nueva versión y de nueva versión donde nos estamos llevando a hacer un cambio como muy importante porque es algo que no hemos visto o sea es algo que no tiene precedente en nuestra vida si ayer veía como la película de de este de el de la el de Apple ¿no? Steven Jobs y qué bárbaro su nivel de comillas locura porque en realidad era un hombre que le gustaba caminar descalzo no podía tener los pies adentro del zapato me resonó mucho y tenía unas ideas creativas súper maravillosas ¿no? y era como todo el tiempo esta cosa de necesitar volcar su creatividad y era algo tan distinto y de cómo había un montón de cosas que se querían seguir comparando si tienen la posibilidad de verla está bueno porque está basada en una historia real ahora y de toda su lucha para implementar estas cosas nuevas ¿no? versus su vida su vida personal ¿no? que bueno no lo muestran tanto pero me parece que y como él se muere al final ¿no? no en la película si en su vida real habría que analizar como más profundamente pero sí lo que quiero rescatar de esto es como lo nuevo generaba molestia incomodidad y otras personas bueno que traían esta energía de como de acompañar esta cosa innovadora y diferente entonces esto quiero traerles tenemos a Marte en Capricornio en ese en ese contexto de luna nueva en acuario que es como comprometernos con el cambio que queremos ver en nuestra vida ¿no? entonces el compromiso principalmente es con tu propio cambio con el cambio que vos querés generar ahora cuando hablemos también del como no nos tenemos que olvidar que el nuevo norte está en Tauro y entonces nos habla y de que Urano está ahí también ¿no? que es el que está haciendo la cuadratura entonces es un compromiso con nuestro propio cambio pero no es ni desde la exigencia ahora ¿cómo te das cuenta cuál es la diferencia entre la exigencia ¿no? y el darme con un caño de mirá no te sale que tendrías que hacerlo de esta forma y que tendrías que levantar a esta hora está bien poner que vos te quieras levantar a una hora temprano para poder aprovechar la energía de la mañana tendrás que dormir temprano no te lleves a un extremo ¿no? pero eso tiene que ver con el adulto responsable que estoy buscando generar en mí ¿sí? entonces ¿qué es lo que vos estás queriendo ver en tu vida que tiene que ser completamente distinto innovador no pretendas lograr resultados diferentes si estás haciendo lo mismo suena esa frase ¿no? es una frase muy cliché pero en realidad absolutamente válida para este momento donde la luna nueva en acuario nos pide ¿no? manifestemos ese cambio que nos llevemos a la libertad que queremos generar en nuestra vida y y está muy bueno lo que está pasando porque bueno esta semana el 3 Mercurio se va a poner directo Venus se puso directa el el sábado entonces están todos los planetas directos todos los planetas directos entonces como que nos están empujando de alguna manera a que empecemos a tomar acción por eso esta semana pero te diría que mejor mejor la otra sobre todo porque vamos a estar con una creciente son semanas para lanzarse para comunicar para abrir esto que queremos empezar a abrir para en marzo estarlo concretando entonces este es el momento donde anunciamos contamos esto que vamos a hacer y la otra semana ya perdón el otro mes en marzo lo estamos como concretando entonces la semana que viene comunicamos lanzamos es ideal y en marzo ya estamos concretando esto que habíamos estado lanzando coincide con el comienzo de clases con el comienzo de los concursos aprovecho este momento para invitarlos a la formación de Yo de las emociones que arranca en marzo bueno el que quiera participar como proceso personal lo puede hacer y también el que quiera hacerlo así como proceso personal o como formación si ya sos profe o no sabes nada de yoga cualquiera de las dos formas que sirve y siempre bueno trabajamos también en las clases regulares con las energías que están disponibles en el cielo entonces bueno tenemos estos planetas directos empujándonos a la acción y otro detalle que me parece muy importante de esta semana es que en Marte en Capricorn está en sextila Júpiter Marte es esa determinación de ir por lo que quiero y en sextila Júpiter es estar conectados con ese sueño que venimos a manifestar y ahí donde está Júpiter que es en Pisces está en Neptuno si bien todavía no están juntos ahí estoy empezando a gestar ese sueño entonces para que este sueño nazca a través tuyo hay un tomar acción como vamos a suponer que vos querés empezar a dar clases de yoga y que tenés ganas de ponerte las pilas para eso y no te estabas terminando de animar este es el momento donde te animás donde vas y te llevas a hacer esto con miedo sí incómodamente sí pero ¿por qué? porque estás aprendiendo a acompañarte y es esto ¿no? como todo el tiempo ser consciente de mis propias de mis propios miedos de mis propios frenos pero como yo como adulta me acompaño no como adulta y fíjate que ese mismo día el sol según Saturno se junta todos los años se junta ¿no? creo que este año bueno desde el año pasado también se está juntando ahí en Acuario entonces es poner luz a esto de cómo yo me quiero acompañar desde mi compromiso una palabra muy Saturno para llevarme a este camino ¿sí? entonces ese mismo día y también decirte que como te hablaba de Marte que tomar acción en esto que queremos mucho porque bueno también hay Venus la semana que viene les voy a hablar un poquito más de eso y Marte se van a unir ahí en Capricornio pero quiero hablarte de Marte hoy Marte el 8 que bueno no es esta semana pero está se siente antes Marte está en como que estaría sucediendo las dos cosas al mismo tiempo ¿no? está en sextila Júpiter y en trigo ahora en un Tauro y eso que está que es lo que me trae como esto que quiero hacer es diferente por eso te decía es como la determinación de hacerlo y de hacerlo de una manera completa diferente y sentir que estás como como atravesando esa decisión y sabes qué es lo que pasa cuando no hay precedentes nadie nadie te puede como nadie puede tomar la decisión por vos digamos ¿no? uno puede como acompañarse obviamente y esto lo vuelvo a traer y me parece muy importante sobre todo por la confusión de que es en comunidad donde nos acompañamos no se queden solos por más que están buscando desarrollar su propia individualidad que eso es perfecto no porque es lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer está muy bueno que lo hagamos en comunidad y si vos reconoces que te cuesta trabajar en comunidad porque te cuesta como conectar con el equipo porque si hay alguien que hace tal cosa te estás comparando y te estás sintiendo más o menos que el otro está buenísimo y este es el momento de trabajarlo porque créeme que con tanta energía Pisces Capricornio Acuario esto es juntos no a ver el ego el ego el yo-yo tiene que empezar a desarmarse para poder o sea mostrarse desde un lugar individual pero no desde el ego no desde la competencia no o sea realmente esto es sin precedentes porque ¿qué es lo que la sociedad nos enseña? nos enseña a competir a querer ser mejor hay hoy un 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 tiktok que dice eso ¿no? como bueno yo no compito con nadie sino que la competencia es conmigo misma no hablemos de competencia como algo negativo sino un desafiarme a llevarme a hacerlo diferente pero está bueno que puedas mirar en vos cuando te comparas o cuando querés como ah mirá este está brillando más que yo y entonces ¿por qué así? entonces me genera esa incomodidad o sea que onda ¿no? y está muy bueno que lo podamos mirar porque justamente es ahí donde tenemos que seguir trabajando porque otra vez tu lugar tu lugar no lo puede acompañar no lo puede no lo puede no lo puede cubrir nadie tu lugar lo venís a ocupar vos y entonces hay algo que te hace único única ¿sí? entonces es aprender a compartirte en esa comunidad lo que te hace completamente individual entonces observate ¿no? cómo sos trabajando en la comunidad si vos ya sentís que la comunidad te fluye buenísimo dale no hagan las cosas solos una cosa más que quiero traerles tengan presencialidad sé que la tecnología trae muchas cosas pero de verdad necesitamos los abrazos y si no miren a esta chica que empieza a hablar de las personas de vitamina y como 8 segundos de abrazo y sé que yo en contra de la pandemia pero 8 minutos de abrazo realmente nos reivitan y nos reconfiguran tóquense mírense a los ojos tengan presencialidad todo lo que más puedan y traten de disminuir la cantidad de tiempo Saturno en Acuario con la tecnología úsenla de manera adulta y responsable ¿sí? bueno les mando un abrazo las espero y nos seguimos escuchando nada más te gracias ¿sí? ¿sí? ¿sí?